¡Hiori-chan! ¡No mames, casi me cago del susto! ¿Este tiempo hablaba de esto? ¡Koi-chan me hacía fray! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Ah! ¡Uff! ¡Cawaii na! ¿Te cómo te muevas? ¡Oh! ¡Chichai Koi-chan! ¡Gambarte! ¿Album? ¡Ka! Ok, ok, seguimos con la cama Compartida, pero ¡Qué buen álbum! El de Hiyori y de Koi-chan ¿Se podrían pasar su PDF con esas fotos, por favor? Para fines La verdad es que demasiado cute, joder, para fines, cute, joder ¡Oh, si yo! ¡Mitri Koi-chan! ¡Nani! A veces el Yuri también Bueno, siempre tiene su lado lindo Si se produjo mi vestimenta Es porque este es el último episodio del True Outlook Y vamos a estar como pescadores Y sí, me estoy muriendo del pinche calor ¡No! ¡Sí, ¿verdad? ¡Koi-chan! ¡Vamos a mí mismo que me fly maite! ¡G scoldos míos! ¡G Asia! ¡G Bueno, ya está! ¡Gpound! ¡Suscríbete al canal! Además de que es mini-Yori, porque prácticamente Koi le quería regalar la mosca más bien hecha a Hiyori. Se ponen a llorar las dos porque primero Koi no puede hacerle tan bien como el papá para darle la perfecta mosca a Hiyori. Y Hiyori se siente mal cuando Koi-chan llora, joder. Por esos momentos es que vale vivir, joder. Por estos momentos es que vale vivir. Si lo que se le puso en este caso, se puede ver muy rímpano. Ah, ¿qué? ¿Mosca si Koi-yoku yubiwano? ¿Cree que esto es muy precipitado? ¿No crees que te vale verga? Hiyori-chan. Un presentador a Hiyori-chan. ¡Kakaroto, por favor! ¡Ven y sana mi dolor! ¡Kakaroto, Koi-chan! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Joder! Si es que prácticamente se propusieron matrimonio desde el principio, joder. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Le dio la mosca en la caja de matrimonio. ¡Arte, joder! ¡Arte! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! ¡Aprecienlo! ¿Cómo se va? Koi-chan ni mo' kawaii jidai ga attan desu naa. ¡Yare, Rokugo! ¡Gatto! Mo'a totodo chuttosite, sono mamma nuruto y atea. ¡Koi-sensei, lessun o negai shimooos! ¿De? ¿Nanima que? Una hora después. ¡Ekito! Pero claro, claro, Koharu no se queda atrás, joder. Es que este triángulo de amigas es el mejor que he visto. Death de... ¡Nabuto, joder! Bueno, dejando esa parte, sí, joder. Es que Koharu no se queda atrás. Primero le dice, ah, te veías tan adorable. Y segundo, cuando están haciendo las moscas, quiere que la mosca le quede tan bonita como las que hace Koi. Prácticamente le está rogando que le pide que le dé una joder... O que le dé un abrazo o algo más. Eres un enfermo, amigo. ¿Saben qué? Mejor sigamos. ¡Panfly Tournamento Kaisai deeees! ¡Coreva moeru naaa! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Iwa Boussei Backpack! ¡Iwa Nanto! ¡Ega Itousai Robot Sojiki! Necesito uno de estos. Te ichiwa. ¡Kyodai Dakimakura deeees! Me siento estafado. ¡Oh! ¡Hiori-chan ga moete ira! Dos horas después... ¡Eee! ¡Kyoo! ¡Kyoo! ¡Kutabani Rishiwa! ¡Ay, el amor! ¡Ay, Koi-chan! ¡Zen-zen zurenai! ¡Koi-chan! Koharu wa shoshin shananda, karete iyo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? ¡Chotto tetsudate kara! ¡Oh, Kiyori! ¡Ah! ¡Ella no lo sabe aún! Pero va a ser mi esposa. ¡Gracias, Koi-chan! ¡Esto se los me hacen daño! Es que joder, vieron. O sea, dejando aparte el mini Yuri de las otras, ¿verdad? De las que ya hemos visto antes, la futaba y la otra. Y dejando aparte que Kiyori se pudo... Es que el premio... El primer premio apesta, joder. Los demás premios son mejores. No sé por qué quieres ese, pero... Bueno, sí es Kiyori y se lo dejo pasar. Adorable, cute. Bueno, sí, dejando eso aparte, joder. Vemos como Koi pasa de Koharu a Kiyori y de Kiyori a Koharu. ¡Qué habilidad, señor! Primero le ayuda a Kiyori. Luego va con Koharu. Y joder, es que con Kiyori es con la que tiene más conexión. Y luego Koharu se puede pensar, tengo que pescar para que Koi me ayude. Y se le cae el teléfono en el agua. ¡Ya está! ¡Sasín, sasín! ¡Muy bien, Koharu, lo que el amor te hace hacer! ¡Un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar! ¡Un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar! Y vemos que todos quieren a Koharu, joder. Las dos del mini Yuri la quieren, le da el regalo. Koi también la quiere. Obviamente. Ese delantal es solamente para que se lo ponga sin ropa. Digo, buen regalo, amigas. Y bueno, a Kiyori le está costando porque piensa que no le va a servir de mucho el regalo. Pero vamos, Yuri, joder. Yo sé que Koharu lo quiere, joder. ¡Koi, chau, arigató! Ya, le ya la cagué, ¿verdad? Este pendejo, este pendejo. Cualquier cosa que venga a ti. Sin importar si es flu. Conoceba. ¿Album? Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Joder, sí, es que Koharu incluso se enojó. Y ya luego, joder. Y Narugi ya juntas, o sea, le dijo, ¿por qué me regalas esas fotos? Y le dice, bueno, jiremos. Bueno, como vimos, este es el Vesto Shonen de pesca. O Vesto Yuri. Y bueno, lastimosamente hasta aquí llega la reacción completa del anime Slow Loop. De hecho, creo que lo hice todos los capítulos. No olviden darle like, comentar y suscribirse porque se viene una nueva temporada. No veo muchos Yuri en el horizonte, pero vamos a hacer la típica búsqueda de animes que se vienen. Y vamos a buscar ahí cuáles son los que parecen o no, Yuri. No olviden de like, comentar, suscribirse, compartirlo hasta la web. Si quieres hacer algún saludo, comentario, pregunta, no sé, lo que quieras, puedes ponerlo abajo en los comentarios. Y yo lo veré y veremos si sale en el próximo video. Y nos vemos en la próxima. Gracias por reaccionar a la pesca conmigo, a la pesca yuyesca, y nos vemos en la próxima. Buah. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.